Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Berenice Moreno de Nopal Azul y aquí estamos con Olise Chaides. A pesar de que te lanzaste hace dos años, has tenido mucho éxito aquí en México y en Estados Unidos. Muchas gracias, Berenice. Primero que nada agradeciendo el espacio que nos brindan y pues bien contento, bien contento estos dos años que llevamos de trayectoria. El público ha respondido muy bien en cada sencillo que sacamos, en cada disco y estoy completamente agradecido con todos ellos y pues agradeciéndoles también el apoyo que han brindado a este nuevo sencillo que lleva por nombre Que Bonito es Querer, que se desprende del disco este, el elegido que estamos promocionando ahorita y pues bien agradecido, bien contento la verdad. Cuéntanos un poquito sobre Que Bonito es Querer. Que Bonito es Querer es una composición de su servidor, de su servidor Lise Chaides y pues yo siempre compongo historias que estoy viviendo, siento que si no compongo algo de lo que estoy viviendo no me sale, como que no me sabe la canción, entonces gracias a Dios salió este tema, ya tenía mucho sin componer y salió este tema y a la gente le ha gustado mucho, a la gente le ha gustado mucho y estoy muy contento por eso, de que una canción que canto yo es bonito de escucharla, pero más cuando la escribes, la sientes tuya, como que es tu bebé, como que tú la creaste, entonces es muy bonito la verdad. Muchas fans te siguen y se han de preguntar si tienes novia o si muchas de tus canciones están influidas sobre tu vida amorosa. Así es, y la mayoría de las canciones que compongo son sobre lo que estoy viviendo, como le decía hace un momento, no me sabe si compongo algo de lo que pasa. Normalmente compongo canciones de desamor a temas, lo que se ve normalmente, pero se me dificulta más cuando no estoy viviendo en el momento lo que quiero transmitir. ¿Y cómo te sientes de poder estar en el nivel alto del género regional mexicano? Es una bendición, es un sueño, es un sueño estar en los charts de Billboard, la verdad es muy bonito, ver una canción tuya ahí entre grandes canciones, entre grandes artistas y es una bendición, es un sueño que se está viviendo día a día, va creciendo y la verdad estoy muy emocionado, muy contento por eso. ¿Saliste con Lenín Ramírez en Pico Rivera? Así es, fue nuestra primera vez ahí juntos en un escenario, en este concierto que traemos diferente, algo juntos que planeamos y muy bonito, la verdad la pasamos muy a gusto, disfrutamos el concierto, yo digo que la gente lo disfrutó bastante y es una experiencia muy bonita, estamos ya queriendo llevar este show a más ciudades, más plazas, entonces esperando que todo el público vaya a ver este show, no se va a arrepentir de verlo, es algo muy diferente a lo que usualmente se ve, entonces yo creo que van a disfrutar mucho de esto. A ver, cuéntanos sobre los futuros proyectos que tiene este En Camino. Así es, así es, ahí andamos planeando algunos duetos con compañeros que próximamente voy a dar a luz por ahí en mis redes sociales, algunos videitos también, estamos por grabar ya el tercer disco y ahí andamos moviéndonos mucho, planeando muchas sorpresas para todo el público y para que estén atentos ahí a lo que se viene. Y tu música la podemos descargar en cualquier plataforma, ¿verdad? Así es, está disponible ya en todas las plataformas digitales, está en YouTube también, está el video oficial de Qué Bonito es Querer, si gustan ir a verlo y se los recomiendo mucho, la verdad está muy bonito. ¿Dónde te pueden encontrar tu seguidor? Claro, estamos en Instagram como Ulises Chaides Oficial, en Facebook como Ulises Chaides y en Twitter, Ulises Chaides 1 y ya estamos para que nos sigan. ¿Nos puedes cantar un pedacito de la canción? Claro que sí, se la cantamos así a cappella, dice. Deje decirte te quiero, me gusta si quiero intentarlo contigo una y otra vez, y es que tú me fascinas, ay mira mi niña, no hay en el mundo ninguna mujer que se asemeje un poco a tus ojos divinos. Le mando un abrazo para toda mi gente de Nopal Azul, de su servidor Ulises Chaides, muchas bendiciones para toda mi raza, saluditos. Gracias.